...estéfico en este juego que tanto jugamos todos los días. Seguimos con los juegos y vamos a hablar un poco del juego 1. El 1. El 1 que tanto nos gusta, el 1 que tanto conocemos. Sí. ¿Saben qué? Les voy a decir algo a todos aquellos que me pelearon. Sí. El 1, cuando tenés la última carta, no se canta, no hace falta cantar. Así que todo lo que me hicieron comer carta por no cantar 1... Ahí está. Ahí la tenés. O sea que no hace falta cantar 1. No hace... El dueño del juego, el creador de este juego, subió en su cuenta de Twitter que no hace falta cantar que eso no era necesario. Así que como él lo armó, él lo sabe. Él es el dueño de la pelota y se hace su regla. Claro. Y cada uno, cada uno. ¿Qué pensará el bicho con todo esto, no, Tinchito? Claro, el bicho piensa que ahora se acerca Navidad, se acerca Año Nuevo y lo que quiere es llenar de empleados su super hotel en Madrid. ¡Opa! Estamos hablando del hotel Pestona, que queda en Madrid, obviamente el bicho está buscando para agrandar sobre la gente que va y trabaja, pero tipo para la atención al cliente más que nada. Y dice que está ofreciendo entre 22.000 y 30.000 euros anuales para aquel que se quiera presentar. Una banda, me voy a presentar. Ojo porque hay requisitos. El bicho dice que al menos tenés que tener entre 3 y 5 años de experiencia en atención al cliente. Bueno, está bien. A Franco Colapinto seguro que no le va a contratar porque Franco parece que anda medio chorrote. ¿Por qué? ¿Cómo chorro? En una gira de todas las entrevistas que le andan dando por la ciudad de España, le encontraron el coso ese, el puesto, el coso que hace... Sí, cuando pasás la alarma en un local de ropa. Bueno, se olvidaron de sacarle o ya la gente piensa que él se robó el pantalón. Típico de famoso. Mirá, mirá. Me lo choré. Me lo choré, dice. No, se chorió el aparatito. Se volvió viral este momento en la gran entrevista que está haciendo con la ciudad de España. Gran artista. Y gran artista también es lo que está pasando con Emilia. Así es, porque anunció su cuarto show en el Estadio de Vélez porque se agotaron todas las entradas. Así que 12, 13, 18 y 19 de octubre los fans van a poder disfrutar del show de Emilia que es una artista acá argentina que la viene rompiendo. El que la rompe también es el 10 con todo. El que la viene rompiendo es Messi que ya se está entrenando con la selección argentina. Ya el 10 está poniéndose a punto para lo que va a ser esta fecha de eliminatoria tanto con Venezuela y con Bolivia. Ahora el próximo jueves se jugaría... En Venezuela por ahora se jugaría el jueves. Porque Argentina se está concentrando en Estados Unidos donde ahora está con amenaza con el huracán Milton donde se está posible que se postergue para el día viernes. Ahí estamos viendo imágenes de lo que se va a vivir lo que está trayendo también lo que es el huracán Milton que tiene una categoría 5. Y puede ser que Argentina no pueda viajar hacia Venezuela entonces se suspenda y el partido pase para el día viernes. Pobre Milton que se está tomando la selección. Pero bueno, eso fueron las noticias rápidas de 5 de Copa.